El Evangelio de San Lucas ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, eres el Mesías de Dios. Él les prohibió, terminantemente, decírselo a nadie. Y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy es día de examen. Sí, así como el estudiante sabe que ya viene el profesor y va a poner una pregunta, hoy es día de examen. ¿Y quién nos va a hacer el examen? Lo acabas de escuchar, es Jesús. Cuando nos pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hoy te pregunta Jesús, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Soy realmente alguien importante? ¿Cuento en tu vida? ¿Me tienes en cuenta en tu vida? ¿Soy tu compañero de camino? ¿Más aún, soy tu Dios y Salvador? ¿O soy simplemente una fábula del pasado? ¿Un recuerdo, una memoria? ¿Soy tal vez un hombre que hizo algo que dio su vida, pero no cuenta para ti, no influye para ti? Pues el Señor debe influenciar nuestra vida. Por eso Él pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Examen maravilloso. Hoy es un día para que cada uno de nosotros reafirme su fe en Jesucristo. Tú eres, Señor, el Salvador de todos. Tú eres aquel, Señor, que cada día está con nosotros. Tú eres, como dice Pedro en el Evangelio, el Mesías de Dios, es decir, el Prometido. Aquel que llena todo, aquel que lo ilumina todo, aquel que todos necesitamos para tener felicidad y dicha de ser y de vivir. Tú eres, Señor, el Mesías. Por eso la Iglesia ha compuesto una bella oración de muchos siglos atrás, que es la que decimos por lo regular cada vez que recibimos la bendición con el Santísimo cuando asistimos a estos ritos especiales. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su Sacratísimo Corazón, bendita sea su Preciosísima Sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.